Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me vuelve a perder Un minuto más Caminar el sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas De alguna que otra vez Siento tu mirada He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que siente lo mismo por ti ¿Cómo es de qué imploro Y regreses A mí? No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que siente lo mismo por ti ¿Cómo es de qué imploro Y regreses A mí? ¿Cómo es de qué imploro Y regreses A mí? ¡Gracias!